Les decía hace unos días que la presidenta municipal de Tijuana, de Morena, dio a conocer que vivirá en un cuartel militar porque ha sido amenazada de muerte y porque además ya no se puede vivir en Tijuana con tanta inseguridad. Bueno, ¿qué les tengo de nuevo esta mañana? Número uno, ya empezó la mudanza. Número dos, ¿y qué llevaba la mudanza? Me llevaré lo más importante, mis mascotas y mi hijo. Y número tres, lo verdaderamente importante, su hijo ya podrá pasear a su perro. Mi hijo, le digo que vamos a irnos a un lugar donde va a poder sacar el perro a pasear, donde va a poder jugar fútbol porque voy a aprovechar la disciplina que tienen los soldados con sus hijos, entonces voy a formar a mi hijo en esas filas de esa disciplina. Y los otros niños de Tijuana no tienen el mismo derecho, el derecho de salir a las calles a jugar, a pasear a sus mascotas. No es imperdonable. ¿De qué lado estás tú? No es imperdonable la posición de la presidenta municipal. Yo pensaría que un político llega al poder para resolver problemas y si enfrentan un tema de inseguridad no se van corriendo al cuartel militar. ¿Qué mensaje le están mandando a la población, al turista y al inversionista? ¿Tú de qué lado estás? José Luis Morales está en La Mexicana, en todas las redes sociales. Si tienes Star TV, ahí te ves.